Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí al resumen de noticias de Datecuente Ecuador. La Defensión del Pueblo le ha pedido dos días para que dé sus disculpas públicas a Andrés Pelachines. Se le vire todo encima, la verdad, ¿no? Ya le avisaron que va a haber denuncias a él y a la radio. La radio ya tomó su propia decisión. Vamos a contarte todo a continuación. Así que si no lo has hecho, mi querido amigo, dale ahí, clic al botoncito rojo de la suscripción. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, comenta que es importante tu opinión. Y si te informas que lo sé, muy seguro estoy que lo vas a hacer, dale like al video para que más personas puedan llegar acá. Empezamos con este resumen. Bueno, ahí tenemos, Defensoría del Pueblo, Pelachines tiene dos días para disculparse. Luego de esas polémicas declaraciones, la Defensoría del Pueblo le da dos días para que emita sus disculpas públicas en el mismo espacio, en el mismo horario de su programa radial. Las disculpas, según la Defensoría del Pueblo, la defensora Saida Rovira, jurado, deberán ser dirigidas a las mujeres feministas y defensoras de derechos humanos por sus expresiones sexistas y discriminatorias, segregacionistas y que exaltan la violencia contra la mujer. ¿Qué tiene que decir frente a todo esto Andrés Pelachines? Dice lo siguiente, no pediré perdón porque no he cometido ningún delito. No pediré perdón porque no he cometido ningún delito. Por un lado, lo pone como muy sincero, por otro como imprudente, por otro como sexista, por otros como aquel que dijo la verdad que muchos callan y por otro que es un altanero, un grosero, un patán. Ahora, hay divisiones de criterios, sin embargo, escuchemos juntos, espero tu comentario y podemos construir un mejor discurso para poder entablar un consenso. Veamos. A ver, poder seguir trabajando y estudiando es un absurdo, es un doloroso. No era como vestido. No te lia, no te lia. Gustavo, tú estás permitiendo esto. Tú estás permitiendo esto. Así sería. Así sería. Andrés, pero lo que pasa es que si les va a pasar nada. Si sabes que hay enfermos, si sabes que hay violadores, si sabes que existen, tu marchita no lo va a cambiar. La locura es la locura. Entonces, si sabes que eso puede llegar a pasar. ¿Para ti qué es provocar, Andrés? ¿Para ti qué es provocar? Si sabes, por ejemplo, provocar es que te vayas a la sur oscura un día, ¿no? Donde sabes que van a chupar y vas en minifalda con sostén, perdón, con una blusita así, sin sostén y no, y unas tetotas así. Y sabes, no me lo voy a tocar, ¿ah? Porque usted no tiene derecho. Nadie habla de derechos. Probablemente lo tenga. Pero es que no te puede tocar igual. Pues no van a accidente. Es cuando tú tienes parte de culpa. Así es. O sea, tú estás diciendo que nosotros queremos que nos violen. Pero si una mujer sale de una forma muy provocativa a una zona muy peligrosa, lo está provocando. Como yo salgo con un parado muy caro, pero no lo provoco. Bueno, estas son las declaraciones que están siendo juzgadas en estos momentos por redes sociales, por funcionarios, pidiendo sanciones y todo lo demás. Entonces, déjame tu comentario que es importante. Realmente es lo que está pasando en Afganistán. Veía el día de hoy un video bastante fuerte, no puedo publicarlo obviamente, pero una mujer protestando y le dispararon en la cabeza. Justamente eso. Pero creo que a forma en que como fue comunicado, como fue dicho en este programa, eso es lo que realmente causa indignación. Creo que por ahí va la situación. Bueno, y en su momento Andrés Pelachini formó parte de un panel donde también se encontraba el actual presidente Guillermo Lazo. ¿Qué dice Guillermo Lazo ante todo esto? No sé, no quiero escucharlo. Vamos a ver. Sí, quiero escucharlo. Lo que tú estás planteando es algo que la verdad que es música en mis oídos. Me gusta mucho. Te debería nombrar asesor mío. Porque yo lo que. Bueno, bárbaro, no? Asesor suyo. Bueno, creo que ya tiene uno más o menos así, uno parecido, no? Ese asesor que decía que los indígenas son gente incivilizada, que siguen con taparrabos. Recordemos, está al lado suyo. No, Pelachini. Otro asesor político suyo. Sigamos. Defensoría del Pueblo emite las siguientes medidas. Que el señor Andrés Pelachini, en el término de dos días, dé las disculpas públicas. En el mismo programa, a la misma hora, programa Mucho que Contar. Sigamos. Que los responsables de Radio Diblu y el programa radial Mucho que Contar, en el término de cuatro días, organizan un programa en el mismo horario que se realizó, el que motiva la emisión de los presentes medidas, en el que se trata del tema de la violencia y discriminación de género. Pero esta vez, con información no sesgada, con la finalizar de contrastar, y que se defienda a las mujeres, obviamente, y a los derechos humanos. Y los responsables del programa radial Mucho que Contar, emitido por Radio Diblu, el señor Andrés Pelachini, y quienes participaron en el mismo, asistan al proceso de sensibilización de derechos humanos con énfasis en enfoque de género. Todos, marcharon toditos. Que será organizado por la Dirección Nacional del Mecanismo para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y basado en género, en coordinación con la Dirección Nacional de Educación en Derechos Humanos y la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo. Bueno, para el efecto, se les remitirá oportunamente la fecha, lugar y hora en que el proceso se desarrollará. Así que todos a sacar papelito y pluma, porque los mandan a una capacitación. Y, por último, la señora Electora Nacional del Mecanismo para la Prevención, que ya habíamos mencionado anteriormente, ponga en conocimiento esta medida de cumplimiento obligatorio a la Fiscalía General del Estado para los efectos que la ley establece. Vamos con la ley. Primero, tenemos al dueño de la radio, que es el señor Mario Canessa. Será suspendido Andrés Pelachini con quince días. Quince días, dice él, estoy sorprendido. Otra vez por lo importante que puedo llegar a ser, dice Andrés Pelachini, en un tono, pues, sarcástico. Quince días suspendido. Mario Canessa sabe que el medio tiene relación igual, o sea, corresponsabilidad con las palabras de Andrés Pelachini, y por lo tanto, pues, le tocará acatar todo aquello. Ahora, Andrés Pelachini en su cuenta de Twitter subió la siguiente respuesta. Háganse el favor de imprimir y llenar este breve formulario, y un formulario para ofendidos en redes sociales, que le ofendió, se indignó, tuvo ganas de llorar, marque los motivos por los que se ofendió. Yo creo que esto, en vez de apaciguar las cosas, o en vez de mantener a raya la situación, más ofende y más indigna. Luego envía el siguiente comunicado. Gracias a todos por su apoyo, y a todas ellas, que entendieron lo que dije y lo saben. Por eso siempre a ellas las amo. No permitamos que en nuestro país, extranjeras feministas, pañuelos verdes, contaminen nuestra sociedad con sus discursos por muerte al feto, violencia social y disfuncionalidad familiar. Ya están aquí, solo hay que saber quiénes son. Dios mío, no sé si en vez de aclarar, más bien oscureces. El feminismo extremo, que es el que mayormente estamos viviendo, no solo que no vela por una sociedad más justa y rescatar los valores de la familia, sino que se ha vuelto agresivo, exclusivo y más peligroso que el machismo. Y bueno, realmente, criterios muchos. ¿Qué dices, Fausto Jarrín? ...de seres humanos que a veces tienen... Pues será llamado a juicio, a un proceso judicial. Vamos a ver. ...por esos intentos de seres humanos que a veces tienen acceso al micrófono y que dan vergüenza al género. Lamento mucho que no tengamos las herramientas necesarias para poder frenar, pero quien te habla y varios asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana vamos a presentar una denuncia contra este sujeto por lo que está haciendo. No nos vamos a remitir a exhortar a nadie. Vamos a acudir a la Fiscalía por apología del delito y vamos a denunciar a él y al medio que le permite hacer acceso a este tipo de barbaridades, burlándose del sufrimiento de las mujeres en el mundo. Así que por ahí quería empezar. Tremendo, le cayeron con todo, justicia, al medio, a sus compañeros y a todos. Dios pata y libertad nos vemos en el siguiente programa, seguiremos de cerca este asunto, tiene dos días para pedir disculpas públicas, así que estaremos pues acá prestos para poder también replicarla. Nos vemos en un siguiente programa. Quien date cuenta de Ecuador, no te olvides, suscríbete al canal, te informaste, dale un like al video y déjame tu comentario que es importante en este tema. Nos vemos.